Para cuando estamos en la sala, viendo una movie o algo, yo siempre me gusta tener mi cuño de cobijita, una cadastita, para poner así mis cobijas. Está lista para irse. ¿Quieres hacer una fruta y me voy a hacer una fruta? Porque comiendo con ella. Buenos días, muchachas. Voy saliendo de aquí de la escuela, pero como que me ando enfermando de la gripa. Es que este cambio de clima está loquísimo. En la mañana bien frío y ya más tardecita pues calor. Así es de que imagínense. Y bueno, pues ya voy para... Oh, voy a pasar aquí a la HomeGoods. Me queda de pasada. Voy a ver si encuentro una cobijita para ponerla en el sillón. Y ocupo también una canastita. Porque en la otra canastita no me caen las cobijitas que quiero poner en la sala. Para cuando estemos en la sala, viendo una movie o algo, yo siempre me gusta tener mi puño de cobijitas. Para estar a gusto, confortable y eso. Y ya ven que hice varios cambios en la sala. Pintamos, arreglamos. Estoy tratando como que de dejar lo menos tiliche que pueda tener así para... Lo menos que pueda limpiar. Para que no se me haga tanto trabajo estar limpiando la casa. Ahora con los videos y eso quiero tenerla lo menos tilichenta que pueda. Y pues sí se ve el cambio bastante. Sí se ve el cambio. Y a ver qué tal, muchachas. Y pues ya ven, pusimos una yarda. Entonces quiero poner otra más adelante. Ya cuando juntemos más cosas. Para vender las cosas que pues quite. Y con eso comprar algunas otras cositas nuevas. Y pues sí, así es una forma práctica. De deshacerte de la decoración vieja. Y hacerte de decoración nueva. Es como... ¿Cómo será? ¿Cómo reciclar el dinero? Algo así. Y ya les digo, como que me estoy queriendo enfermar. Pero ojalá y que no. Ojalá y que no. Mañana voy a hacer un caldito de... De pollo, yo creo. De pollo. Porque siempre que me voy a enfermar, me hago un caldito de pollo. Y van a creer que es buenísimo. Como porque no me enfermo. O me siento mucho mejor. Ay, ahorita en la escuela estaba uno, un chinito. Ay, chinito tan apestosito. La verdad, ahí disculpen. Pero de veras. Por lo menos que se eche el limón o algo en las axilas. Porque, híjole. Le toca uno a un lado. A veces no sabes con quién te toca. Y también a veces las... De las de la India, las hindú también. Bien, híjoles. No sé por qué su religión se los prohíbe utilizar desodorante, perfumes, cosas así. Pero, ay, híjoles. Por lo menos se deberían de bañar antes de venir a la escuela. Porque tienen el humor demasiado fuerte. Dicen que porque como comen demasiadas especies. O le ponen demasiadas especies a su comida. Entonces, dicen que por eso. Sabrá Dios si sea verdad o no. Pero así mismo es. Hoy me peiné diferente. Para cambiar un poquito. Para cambiar un poquitito. Y ya les digo, ¿cómo ven? Ay, siento los ojos pesados. Y así está la cosa, muchachas. Así está la cosa. Y como les digo, voy a pasar aquí a HomeGoods. ¿Qué otra cosita? Necesito jabón para lavar los trastes. Para limpiar la madera también necesito. Necesito varias cosas. A ver ahorita si encuentro ahí en el HomeGoods. Si no, pues me va a tocar que ir a la marqueta. Y pues sí, pues ahorita las veo para no aburrirlas. Ahorita las veo ya que lleguemos. Vine aquí a HomeGoods. Buscando una canastita. Para poner así mis cobijas. Yo creo que esa está bien. Porque aquí hay más. Pero la que más se le da es esa. Para que me quepan todas bien. También esa está bonita. Pero no me conviene el color. Yo creo que esa está bien. Sí, aquí hay más. Pero esa es diferente. Esa también está bonita. Esa está bien. Qué bonito se ve este aquí. Mira, mi amor, ven. Princess, no. Vean. Puse esta canastita. La canastita. La puse aquí. Pero Princess ya anda jugando con los pompones. A ver, Princess. Están los pompones. Princess ya está lista para irse. Ella ya va muy adentro del suéter. ¿Era, Princess? ¿Por qué no le ponen su chamarrita? Allá las tiene en la cajita. La canastita. Vean, yo aquí ando editando vlog. Ya les subí un video. Vean, déjenles enseño. Para ustedes que no están... Bueno, si algunas no están suscritas en el canal de belleza, les voy a mostrar un poquito. A ver. Les voy a mostrar un poquito. Uh, se me quedó ya no hay. No agarra tanto el diente. Para que vean cómo... Que la que se cayó por asomarse. Cara bien brillosa. Ando aquí editando. Acá tengo la cámara y la luz. Porque estaba grabando el video de la sala. Para que vean cómo quedó. ¿Ya? ¿Listo? No, en serio. ¿Por qué no tienen de los riders? Nomás tienen de... ¿Y por qué quieres eso si no lo necesitamos? ¿Quiere? No, no. ¿Son para niñas? Para niñas. No, es para el café, mira. Yo ocupo porque... Oh, no, mira. Más, se mira cómo están chiquitos. Pero no. Vente, vamos para acá. Vamos con papá. Mira más las amigas. Mira, mamá. Mijo, a ver, ábrelo. A ver, ábrelo si es fácil de abrir este vaso. Tiene la naricilla como quemada y roja. Es de... Ah, entonces está bien, ¿eh, da? Sí. Voy a llevar uno. ¿Cuál agarra, el verdecito o el rosito? El morado. Ah, no hay morado. Este, mira. ¿Qué es esto? ¿El Pikachu? El Pikachu. Mira, es como el que sale en el Facebook bailando la de Pikachu. San, san, san. Ya cosa, ya cosa. Mira, mamá. Hay unos, pero son así de mochi también. Ajá. Vean estos chokers, qué bonitos están. Este está bonito. A tres dólares. Bien baratos. Aquí hay más vasos. Ah, de veras. Acá hay más collares. Vean estos. Como reírse a carcazadas. Están padres. Vean estos. Los collares, los aretes, las pulseras. Estos me gustan. Pero como yo casi no tengo pescuezo, los largos no me quedan. O me pongo collar o me pongo aretes. Estos me gustan. Mira. ¿Eh? Ay, ese está bonito. Ese está bonito. Ay, ese también. Este. ¿Eh? Mira. Mmm. Tiqui. Mira. Mira. Era uno de felingo. Estos están bonitos. ¿Cuánto cuestan? Tres dólares. Ah. Son para las mochilas. Y luego, pero luego tú no los quieres, no los aguardas bien. Sí, nomás se colgó. Luego los andas por la casa. Oye, esa va colgada. Como te lo puedes colgar como en tu mochilita. Aquí. Mira. Ahí va colgado. Ay, miren las cosas. Pero ese no son reales. Los que están en Monterrey, sí son. ¿Era? Ajá. Aquí andamos. Ay, yo traigo los ojos bien rojos. Se me ponen rojos cuando estoy mucho rato en la computadora. Peiname. Es que pues ya me quería peinar diferente. Este es un colar, pero para ahora parece... Parezco retras. Parezco retras. Mira, porque tú me agarras una y yo me agarré una. Y cuando se ponen juntos, va a ser BFF, BFF. ¿Sabes cómo me voy a BFF? Sí. Me cuares amigas. Yay. Mira. Love broken. Ah. Y pues aquí andamos. Estos son como más de fiesta. ¿Quieres la prensa? ¿Va a ser una brusita? ¿Para que comiendo con ella? Quiero desfasarme como la prensa. ¿Por qué son estos? Son guantes. Nomás para que te los cuelgues ahí. Para que te los pongas. Mira. Mira los aretes de las calabillas. Tiri-tiri. 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 Oh, estos son de... De estos. De estos. Mira. De los spiders. Ajá. Ay, los gatitos. Los gatitos. El cowboy. Happy Halloween. Happy Halloween. Ay, ¿dónde está papá, pues? Babe. Aquí hay más vasitos, pero estos son para el agua. ¿Dónde está la niña? Angie. Me gusta venir a estas horas mejor porque no hay ni un alma. Y uno ve a gusto. A mí me gusta venir por ahí. Por ahí me dejó. ¿Por qué? Mira el gato, güey. Que no se te cruce un gato por enfrente. ¿Dónde está la niña de deporte? Ay. A estas horas no hay ni un alma en Walmart. O sea que a mí se me hace muchísimo mejor que no haya tanta gente. No hay nada por aquí. Nada por allá. Yo ya sé lo que hay en aquí dentro. ¿Sabes qué? Aquí se mira como rojo. Eso. Es este. Ahí. Aquí. No hay niña para que se mirar bien porque como no se está reflejando. Pero es este rojo acá. Acá. Feo. Hasta vieja historia. Está allá. Este tapete tiene como años. Años, 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 años. Esos son para gentes grandes. Como para tu papi, mira. Este es el tamaño de papá. Mira, baby. Que si quieres un mamelux. Sí. Mira, está bonita. Ah, pues sí te gusta. ¿Cuál crees que está más padre? Porque como este ya tengo este No, entonces el otro ¿Pero para qué lo necesitas? Pues para el trabajo Pero tienes ese Es como la que tenemos en la casa Yo lo vendí en $1 No manches ¿Sí lo vendiste en la yarda? A mí me gusta andar viendo Lo que hay aquí en Walmart Josecito, tú cintas de tus zapatos Me desespera que las traigas ahí Guangas Mira, acá hay más tapetes Es que ocupo una Un tapetito para la entrada de la casa Porque el que tengo Ay, ya está bien feo Ay, eso está bien Y luego no se mancha tanto Mira, dile a tu papi Que eso está bien Es gris Y es gris Y es gris Y es gris Y es gris No, a ver Ah, ¿cómo se mira este sombrero? Se mira bien Pero podemos Es que sí Porque van así Porque las desabrochaste No le muevas así Porque se atora Te la abrochaste mal Dile a tu papi Que lo haga así fuerte Está bonito ese color Me gusta ¿Qué es esto? Me gusta el color Mamá Vamos a ir por atrás Porque mire Si tiene nuna Cachuchillo ¿Qué es Angie? ¿Dónde Angie? Que Angie quiere un maleluco Un mameluco Sí tienen cachuchitas Todos tienen cachuchitas No Y es gorrito ¿Cómo de que no? Ay, ese tiene orejas ¿Esta sí? A ver ¿Tiene orejas? A ver, déjate ¿Garra la vida? Sí A ver Ese es Ay Cuatro Ay Diez ¿Este? Sí ¿Este? Mmm ¿Qué quieres hacer? También me gusta este A ver ¿Cómo se me gusta? Ay Me gusta la cachuchita También Yo no sé También tiene orejas Ese Está muy bonito Sí Porque dice también La dos A ver ¿Sí te queda? PJ ¿Sí se te queda? PJ 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 ¿Puedes? No lo arrastres No lo arrastres No lo arrastres No, ese está oscuro Los negros no Eres una niña Y los negros no Vente ¿Dónde está papá ahora? Está por allá No está por ahí frente Babe Papi Vente Vente Vente